Bueno, quería saludar a todos los niños que hoy ingresaron en la escuela. Gracias a Dios, un muy buen ingreso, llegaron muy bien todos. Tenemos matrícula prácticamente completa, 106 niños este año. Bienvenida a los nuevos, a los apoderados nuevos también y a los antiguos también. Nos quedan matrículas solamente creo que en quinto y sexto, creo que una matrícula. Pero el que tenga interés, entra en la plataforma Notate la Lista y ahí si no hay matrícula va a quedar en lista espera. Cosa de que si se genera una vacante pueda ingresar. Así que en este año 2024 esperamos que sea un muy buen año para todos los niños, para toda la comunidad escolar, los apoderados y todos los funcionarios. Muchas gracias.